Hola, soy Chanti. Soy de Mendoza, pero estoy actualmente en Buenos Aires invitado por Editorial Sudamericana al encuentro de libros y maestros. Voy a dar una charla, vamos a hablar sobre el historieta, sobre mis personajes y los libros que he estado sacando con la editorial. Y vamos a hablar con los docentes sobre la importancia del historieta en el aula, sobre cómo sacarle provecho, sobre cómo incentivar al chico en la lectura y todo lo que pueda aportar la historieta como un instrumento didáctico. Así que vamos a ver qué nos dicen los docentes y qué vamos a hablar.